Este es su programa. Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos hermanos Incorrelovers a este su programa! Que si fuera Aguinaldo, sería el piterísimo que se recibe en este programa. O sea, no hay aguinaldo. ¿Se recibe alguno? No hay aguinaldo. No hay vacaciones. Lo que sí hay, mis hermanos. No, vacaciones sí hay. No pagadas, pero sí hay vacaciones. Pues a mí no me han dado ni un solo día. Te he dicho, puedes tomarte 15 minutos. Pero bueno, lo que sí hay, mis hermanos, es un excelente ambiente laboral. Laboral. Mis hermanos, hoy es viernes, 16 de diciembre de 2022. Estamos finalizando la semana 50 del año. ¡Qué horror! Ya se nos fue la... Ya se fue a la GABER este año. Ya se fue a la GABER, mis hermanos. Yo soy Betty y les traigo, pues, una pequeña agenda al día de hoy. Hoy vamos a tocar. Se nos fue la... Ya se fue a la GABER este año. Ya se fue. Hoy vamos a hablar que lamentablemente, mis hermanos, el INE sí se tocó. Y bueno, va a haber cambios. Y ahora sí nos llevó la GABER y vamos a platicar acerca de todo eso. Vamos a platicar también acerca de una lamentable noticia que nos despertamos. Estamos oyéndola. Ciro Gómez Leiva ayer tuvo un atentado muy cerca de su casa por el que iban por su vida. Hermanos, multan a Brasil con por 200 mil dólares por haber aventado un pobre minino, un gatito por ahí. Lo bajaron de manera muy culera de una mesa a la que se subió, pero estaba descansando ahí el Michi. Y que me lo bajan y mocos, Brasil va a tener multa. Ahora, hermanos, qué pinche vergüenza. Perú ha decidido nombrar a AMLO persona non grata en aquel bellísimo país del Pisco Sauer. ¿Saben por qué? Es por andarse metiendo donde no le corresponde y donde no le pinche llamaron. Y, mis hermanos, para cerrar este bonito viernes, vamos a hablar de las posadas del trabajo. Aquellas donde se ven hartas cosas bien divertidas. Bueno, mis hermanos, como siempre que nos veo, yo les pido, por favor, que compartan el programa, que nos den like, interactúen el día de hoy en el timeline del programa, que vayan a YouTube, que suscriban a nuestro canal, que vayan al WhatsApp y molesten a Roberto. Y yo, por lo tanto, los dejo en la compañía de mi querido hermano, que ya debe tener piojos en esa cabeza, porque no se tumba esa boina. ¡Cobre Paz! ¡Oh, qué traes con mi boina! Oye, ya está la final del Mundial de Catar, que va a ser Argentina contra Francia. Quiero preguntarle a los amigos incorregibles y a las amigas incorregibles que les gusta el fucho, pero, ¿a quién le van? ¿Quiénes creen que van a ser campeones? Y que nos den sus pronósticos aquí, para ver qué onda, para ver si sí se cumplen o no se cumplen. En lo personal, ¿tú a quién le vas, Betty? Me viene valiendo tres toneladas, pero yo creo que le voy a Francia, mi hermano. ¿Le vas a Francia? Sí. No, fíjate que yo creo que le voy a las argentinas. ¿Le vas al choripano? Sí, fíjate que, bueno, pues es un país americano. Francia se me hace un equipo medio ilógico, lleno de jugadores africanos, si Francia, tanto como Inglaterra, Holanda, Alemania, puta, ¿qué Madrid se le han puesto al continente africano? Y ahí van estos a representarlo. Pero bueno, yo creo que mi deseo es que gane Argentina, sobre todo para que Lionel Messi se consagre como el mejor futbolista del mundo y ya se dejen atrás estas especulaciones de que quién fue mejor jugador, que si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Yo creo que si Messi, junto con la albiceleste, gana este Mundial, va a ser indiscutiblemente un logro que Cristiano Ronaldo ya no tuvo, ¿no? Y es como pues ganar a nivel de selecciones el máximo título del planeta, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que cerrara su participación o su carrera futbolística, por lo menos en Mundiales, Lionel Messi, con una victoria porque se me hace que es mejor compañero de equipo que Cristiano Ronaldo. A mí me parece todo lo contrario. ¿Tú crees? No, hombre, el otro güey es más diva que tú. Bueno, sí. Oye, hay saludos ya por ahí, ¿eh? Paquito Sanzuay llegó desde muy temprano. Dice, buenas tardes, ya llegué puntual para que no empiecen con sus reclamos. Berta Albarrán, como siempre, al pie del cañón, dice, hola, buen viernes de chelas y bruncia. Albert Canché, buenas tardes, saca las quitichelas, Betty. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, porque si ustedes, si no siguen a Betty, síganla ahí en Facebook. Betty Cerezo, con una T e I latina. Así es. Este, te voy a llevar a Tepito para que te eches una quitichela, yo sé bien dónde las venden ahí. Ay, sí, por favor. Y te puedas llevar, este, tu vasito de kitty o tu licuachela, que es una chela preparada en un vaso de licuadora, que después puedes usar para hacer alguna salsita o algo así, ¿verdad? Ay, sí. Dice Berta que hoy empiezan las posadas y que es el cuarto día del Maratón Guadalupe Reyes. Estamos como en el kilómetro, ¿qué será, Betty? En el kilómetro cinco. Sí, 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 está. Apenas vamos empezando, mi hermano, la neta. Oye, Alfred Mendoza también nos manda las buenas tardes y a todos los incorregibles. Paulita Ortiz dice, creo que ganará Argentina dos a uno. Blanchi David dice, Francia tres a uno, Argentina. Saludos desde Puebla. Ok, mira, ya, este, van Argentina, Francia, tú Francia, yo Argentina. Este. Y Berta, perdón, dice, también quiero una licuachela. Oye, Rodrigo Palacios, está aquí. ¿Dónde está el arquitecto? Aquí, aquí yo sí lo estoy viendo. Qué bueno, le mandamos un saludo al buen Rodrigo Palacios, parte del equipo del Bacachatín, de los murciélagos corredores. ¿No? Este, del cual formas parte, ¿no, Betín? Así es, así es, así es. Que por cierto, el domingo vamos a estar en una carrerita en la de Snoopy, mis queridos hermanos. Pero ya, pero ya vayan, vayan sobrios, hombre, sus tiempos nada más se van, se van, este, alargando y alargando, porque siempre cada día llegan más crudos, no manches. Entonces, van emborrachando ahí a todos los, a todos los corredores que van detrás de ustedes. Oye, dice el canché, ¿ya listos para pelear por los terrenos de la abuela? Ojalá, hombre, ojalá. Imagínate. Ojalá tuvieran terrenos para que nos peleáramos, ¿no, Betín? Así es, exactamente. Al Chile, usted nunca vio por mi abuelita, tío, ¿no? Y esa es la frase que desencadena todo el pedo, ¿no? Al Chile, usted nunca vio por mi abuelita, tío, ¿no? Y vámonos recio, ¿no? Así es. Actualmente ya no peleamos por nada tú y yo, mi hermano, ¿verdad? Pues no, más que por el último homeoprazol, el último diclofenaco que quede, ¿no? En eso andamos peleando, mi querida Betín. Sí, hombre. Oye, pues sí, tienes razón. Y empezamos el día con una noticia que, pues fue, es importante por el tipo de personaje que se da. Y en el contexto en el que se da, el periodista Ciro Gómez Leiva, que tiene noticiero de Radio, Televisión e Internet en Imagen, en Imagen TV y Fórmula, Radio y Fórmula también. Así es. Fue víctima de un ataque directo en el que se ven balazos en su camioneta blindada que, afortunadamente, no llegan a traspasar. Pero que, bueno, pues parece que fue un ataque directo en contra del periodista. Y hay dos líneas de investigación. Fue el día de ayer a las once de la noche, pasadas las once de la noche, once diez, once once, y doscientos metros, según el propio dicho de Ciro, antes de llegar a su casa, que queda muy cerca aquí del estudio donde transmitimos, se le empareja una motocicleta donde van dos sujetos, y el sujeto que va en la parte de atrás de la moto, saca una pistola y la descarga en contra del periodista. Tiros que iban directamente a la cabeza, como un sicario profesional lo haría. Y después, al ver que su camioneta es blindada, que no le hicieron los balazos, pues estos tipos se van. Y según el dicho de Omar García Harfuch, que es el policía número uno de aquí de la Ciudad de México. Igual de tranza que todos los demás. Lo fueron siguiendo a estos cuates en la moto y a un automóvil negro, que se cree que también está coludido en este ataque. Los ubican hasta el Estado de México, donde ya los dejan de seguir, y se ponen en contacto con las autoridades del Estado de México para iniciar las investigaciones. Parece que ya se tiene identificado el automóvil, la motocicleta, y en dichos del presidente, bueno, pues es muy pronto, y de la jefa de gobierno, es muy pronto que caigan los autores materiales. Bastaría ver, o faltaría ver más bien, quién es el autor intelectual. Y el responsable de este ataque, amigas y amijos, déjenme decirles, es uno. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. Justamente yo quería preguntarte eso, mi hermano, porque justamente se da, después de que habló muy mal de Ciro y de otros más, diciendo que cómo es posible, que si se escuchaban de manera diaria, podía crear tumores en el cerebro. Ese presidente se pasa adelante, pero bueno. Y no es que Andrés Manuel haya mandado a matarle, haya dicho a los, o haya contratado a los sicarios, que de hecho vayan y maten a Ciro. No es por esa razón por la que es el responsable. Es responsable por la gran polarización que vive el país. Nos ha dividido muy eficientemente en dos bandos, los que están con él y los que no están contra él. No hay medias tintas, ¿no? Aquí los ciudadanos que creemos que hay cosas buenas o alguna cosa rescatable del gobierno, pero que se pueden hacer mejor las cosas, no tenemos cabida. Entonces estamos o en contra o a favor del presidente. Pero no hay un punto medio que nos permita avanzar en la construcción de este país. Y el presidente con sus declaraciones diarias, como la que acaba de decir Betty, que oyendo diario a Loret, a Sarmiento y a Ciro, así lo dijo, te puede dar un tumor cerebral, ¿no? Descalificando el trabajo periodístico que hace. Yo me imagino a quién preferiría usted escuchar, a Ciro, a Loret, a Sarmiento, o a Lord Molecula, a Vicente Serrano, al Chapucero, a Epigmenio Ibarra, ¿a quién escucharía usted, no? Entonces, si bien el presidente no dio la orden, pero a lo mejor alguien que quería quedar bien con él, ¿sí? Hizo este atentado. Esa es como la rama política del asunto, Betty. La otra rama, pues, es el asalto, ¿no? Es este, o el secuestro, que lo hubieran querido asaltar o lo hubieran querido secuestrar. Y en ese tema, o en esta hipótesis, nuevamente el presidente vuelve a ser culpable porque quiere decir que su estrategia de seguridad pública en delitos de alto impacto no ha dado resultados ni con la Guardia Nacional, ni con la militarización, ni con el ejército ya en la calle. Pues, no, no da resultados, ¿no? Esperemos que Omar García Jarpuch se ponga en las pilas y den, bueno, veracidad a lo que ocurrió la noche de ayer, pero sí se veía bastante, bastante sacado de onda, ¿no? Como en shock a Ciro. Y quisiera compartirles el audio con el que empezó su programa, Betty, si me lo permites. Por supuesto que sí. Quiero agradecer de corazón a las muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño. Antes que nada, gracias de corazón. No he tenido tiempo de responderles. Escuchen cómo se le quiebra la voz. Les quiero agradecer, les quiero agradecer mucho sus mensajes. Alguien a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos. Alguien me quiso matar anoche, a unos 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México, muy cerca. Pobrecito. Como ven, esto es lo que dijo Ciro en la mañana, pues se le ve evidentemente de ti. Se le ve como en shock, ¿no? Sí, se le escucha en shock. Está muy conmovido, ¿no? Está muy emotivo. Y no es para menos el poder ver que estuviste a un pasito de la muerte y que nada más te salvó la camioneta blindada, que afortunadamente Grupo Imagen le proporciona a hoy. Esas sí son prestaciones de trabajo. No, bueno, Betty, es que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Así es. Ni siquiera Ucrania, que está en guerra, es tan peligroso como México. ¿Cómo chingados no le vas a dar una camioneta blindada a un comunicador, que aparte es un comunicador, que no está muchas veces a favor del gobierno y que tiene enemigos importantes, ¿no? Por las notas que da relacionadas contra el narcotráfico, contra casos polémicos como el de la señora Wallace también, ¿no? Entonces, qué bueno que le dieron esa camioneta. Y déjame ponerte lo que dijo el presidente hoy en su mañanera. Voy a dejarlo tantito. Me dice si se escucha. Sí. ¿Quiero enviar mi solidaridad? Enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva. Chinga tu madre. Que ayer fue... Después de dos días, se lo descalificó. La última de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves. No por ti, ¿eh? Y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública. Es lo que dijo el presidente López Obrador, parte de lo que dijo en La Lagañera, ¿no? ¿Ahí se escucha la música de fondo? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Perfecto. Mira cómo ya no soy tan pendejo para lo del audio. Así es, mi hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo se iba a matar. Soy un... ¿A poco lo... ¿Apenas lo estás viendo? Sí, porque tenía la pantalla en... Ah, bueno. Ah, está padrísimo. Pues sí, pues sí, este... Eso fue lo que pasó el día... El día de hoy en la mañana, en función del atentado del día de ayer por la noche. Pero te digo, Betty, para mí, el clima de polarización que el presidente ha sembrado entre todos los mexicanos, porque ya no nos podemos ver como cuates que tengamos diferencias, sino ya como enemigos, o el crimen, el crimen, un atentado que tuviera por, pues por objetivo el secuestro, ¿no? El pedir un rescate, o el robo incluso de la camioneta en la que iba a ir o... O de plano silenciarlo, mi hermano, este, porque pues imagínate... Esas son las dos líneas de investigación. ¿Los qué? Este, los impactos de bala directamente al área del cielo. De la cabeza, sí. Y la verdad es que después, yo me... Yo no me quiero ni imaginar el sentimiento... Me imagino que no durmí en toda la noche, primero. Te cagas. Sí. Segundo, el tener que salir de tu casa para otra vez ir a tu trabajo y todo, ha de ser dificilísimo, mi hermano, porque el terror te está carcomiendo, ¿no? Y dices, estos sujetes ya saben dónde vivo. Sí, sí. Es que también, Ciro, si viste las noticias de hoy, en el programa de la mañana, hasta él dice dónde vive mi hermano. A dos cuadras de mi casa, ahí da las entrecalles, y yo, Ciro, cállate. Sí, hombre. Te digo, está muy cerquita de aquí del estudio donde estoy transmitiendo. Está muy cerca de aquí donde pasó el asunto. Y por donde se fueron estos sicarios que se fueron al Estado de México, ¿no? Vamos a ver, te digo, da cuenta del clima de violencia, ya sea política o ya sea del crimen organizado que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Ojalá haya respuestas rápidas e inmediatas, pero te adelanto, Betty, amigas, amigos incorregibles, que lo que vaya a decir la autoridad no le vamos a creer, desgraciadamente. Pero para nada. ¿Por qué? Porque a la autoridad le preocupa más fabricar culpables para ya deshacerse del problema que investigar a fondo este tipo de casos, ¿no? Y casi, casi te puedo apostar, Betty, que van a decir, no, era un intento de robo de la camioneta, ¿no? Y entonces Ciro no se quiso parar porque Ciro no ha dicho nada de eso, ¿no? No, no ha dicho nada de eso, nada más ha dicho que él maneja su propio vehículo, que no está, yo creo que después de esto ya va a estar muy protegido. Este Omar García Harfuch le prometió en Twitter que los iba a atrapar. Yo espero que sí, pero Harfuch está también muy en las órdenes de la 4T, por lo menos con Claudia Sheinbaum. Claro, sí, sí, sí. Yo, pero lo dudo. Este es otro problemita que le cae a la anticientífica Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Este es otro pedito más, que es otro trompo que se va a tener que aventar a la uña, ¿no? Pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí a Ciro Gómez Leiva. Esperemos que se resuelva este caso, este atentado y encuentren a los culpables, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos, mi querida Betty? Oye, ¿qué van a multar a Brasil? Ay, ¿cómo ves, mi hermano? En las cosas ahí chistosonas que han pasado en el Mundial. No sé si ustedes lo vieron, mi hermano, pero hay un video que circuló donde se está dando una conferencia de prensa ahora en el Mundial. Y este, y no sé quién es mi hermano, pero, espérame, mi hermano no puedo poner lo que me lo mandaste mal, pero bueno. No sé quién sea, pero está un gatito, está un michi ahí, reposando muy a gusto, y agarra un güey, lo agarra de aquí del cuero, y pum, lo, así, lo tira para allá. Es como es gato, cayó bien parado. A ver, déjame ver si tengo la imagen, creo que aquí la tengo. Y acá ha causado gran revuelo porque lo están acusando, están acusando a la completa selección de Brasil de maltrato animal. Entonces lo están multando. A ver, es este, creo, ¿no? Ahí está el michi. Sí, ahí está el michi, michi. Es una conferencia de prensa ahí entre los brasileños y a lo mejor alguien del staff técnico. Primero acaricia al gato y después lo agarra y lo echa para abajo. Yo lo hubiera dejado ahí, qué divertido. Sí, y me parece que le reclaman, ¿no? Este, y le dicen, me vale madre, vamos a ver de nuevo la acción. La acción, eh. Ahí está este güero, este, riéndose. Ahí está el gatito, no está haciendo nada. Nada. Diga este güey, y en lugar, en lugar de que, de decir, ah, pues aquí que se quede, lo avienta para abajo, ¿no? Hágame usted el favor. Y entonces, a ver, ¿los van a multar por esto, Betty? ¿Los van a multar por eso? ¿Doscientos mil dólares? ¿Por hace poco? Por el animal. Porque se le trató con nula dignidad al Michi. Entonces, ya sabes, la gente se ha pronunciado a favor y en contra. Dicen que es mucho, que no pasó nada. Pero hay gente que dice que no fueron formas. ¿Tú qué dices? Puede ser que no hayan sido, no le costaba nada dejarlo. Si hubiera ganado el corazón de todo el mundo, si deja al Michi. Así como el padrino, en la primera escena de la película del padrino, si ustedes recordarán, Marlon Brando está en su despacho, sentado, acariciando a un gato. Y esa escena, por cierto, Betty, fue como esto, fue improvisada. ¿De Betty Michi? El gato entró al set de la película y se le subió a Marlon Brando en el regazo. Y entonces lo empezó a acariciar y ahí se quedó. Y siguieron con la escena y al final le gustó a Francis Ford Coppola y dejó esa escena. No, es que sabes que es una dualidad muy cabrona, ¿no? Entre esa personalidad que todo mundo, porque acordémonos que la película inicia con la boda de su hija, bueno, con una fiesta, y que todo mundo va y le está pidiendo cosas, ¿no? Incluso le piden la muerte para otras personas o venganza. Entonces es una dualidad muy padre, este señor casi todopoderoso, ¿verdad? De la maldad, pero acariciando a un Michi. Bueno, pues esto les costó 200 mil dólares de multa por bajar al querido Michi, ¿verdad? ¿Cuántos millones de pesos? Yo amo a los gatos, yo ahí lo hubiera dejado. Sí, se ve, ¿eh? Luego... ¡Ay, cállate! Pero mira, tú no cantabas en la ranchera, ¿verdad? No conocías dos que tres gatovelations. Oye, dice Berta, los gatos se parecen a un personaje que habla todas las mañanas. Siempre caen de pie. Albert Einstein dice, vamos a ver las acciones contra el Michi y le sacaron la roja. Sí, así es. Lamentable, lamentable porque se hubiera ganado las palmas. Berta Albarrán dice, el crimen organizado está muy bien organizado. A un puesto de gorditas muy buenas, con mucha clientela, se hacían filas para comprar y comerlas. Cerró su negocio porque le pedían 15 mil semanales. Sí. No manches. Albert Canche dice, así no le va a pasar como a Pedro Ferriz, se va a ir a Yusa a trabajar tranquilo. Albert Canche, la venganza del Michi, jajaja, por eso sacaron a Brasil. Esa es otra de las hipótesis. Nos están barajando, ¿verdad? Justamente porque me sacaron al Michi así de Kuley. Adiós, Brasil. Jorjito Maguire dice, ponganme al tanto, por favor, llegando algo tarde, saludos. Ahí te va. Bienvenidos, hermanos, cinco relojes. No, 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 ya, ya, ya. Suficiente, suficiente. Oye. ¿Qué pasó? Tocando otro tema, pasando a otro orden de ideas, como dijeran los clásicos, la reforma electoral, el plan, pues ya no ves ni C ni D, van como el H del presidente. Fíjate que, desafortunadamente, amigas, amigos incorregibles, pues este bodrio legislativo que mandó el presidente, que no revisaron los diputados, que le corrigieron la plan a los senadores, que lo regresaron a la Cámara de Diputados, pues parece que lo único que le corrigieron, que bueno, no es poca cosa, es el asunto del financiamiento y del registro de la chiquillería. O sea, de estos partidos que no sirven absolutamente para nada, sino únicamente para hacer ricos a los dirigentes de los mismos, como el negociazo que tiene la familia González en el Partido Verde, o el Partido del Trabajo, ¿no? O otros partidos que no aguantan ni siquiera una elección como Encuentro Social, redes sociales progresistas, todos esos pinches partidos que lo único que hacen es quitarle dinero. Pero incluso el presidente dijo, sí, quítenlos ya, que se vayan a la chingada. Yo no sé cómo le vaya a caer esto, Betty, a los aliados del presidente, que son el verde y el PT. Pero ya ves que el verde se pone de tapete para cualquiera que tenga posibilidades de ganar las elecciones. Ahí están estas sanguijuelas del Partido Verde, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el discurso del presidente es vamos a ahorrar. Nos vamos a ahorrar dinero con menos consejeros. Nos vamos a ahorrar dinero sin el servicio de profesionalización del INE. Es decir, desaparecieron este procedimiento en el cual las personas recibían una alta especialización en los cargos referidos del Instituto Nacional Electoral para que tenían como objetivo para hacer las elecciones más limpias, más justas, con mayor claridad, con mayor transparencia, con mejor organización. Bueno, pues eso ya desapareció. ¿Por qué no desaparecemos los 36 millones de pesos que le dan a la oficina de la esposa del presidente? ¿Por qué no desaparecemos los 6 millones que cuesta tenerlo viviendo en Palacio Nacional? Total, mi hermano, total. Eso no resuelve el problema. Hay cosas que mejorar. Definitivamente sí hay muchas cosas que mejorar. Hay cosas que se pueden hacer nuevas que hay que intentar. Sí, como el voto electrónico, como el voto en el extranjero a través de Internet. Claro, todo lo que incentive la participación ciudadana en las elecciones, bienvenido. Pero, oye, creo que hay una iniciativa en la cual el Ejecutivo quiere que el padrón de electores pase a gobernación en lugar de que lo tenga un instituto independiente como es el INE. Hazme el favor. ¿Cómo crees? Tienen todos nuestros datos. No, pero deja todos los datos. Ellos pueden decidir quién vota y quién no. Entonces, de repente, como saben que los incorregibles no estamos muy de acuerdo con ellos, cancelan nuestra credencial de elector y dicen, no, no, te dicen, ¿saben qué? Usted no puede votar, Betty, ni usted, Roberto. No, ustedes no pueden votar. Oiga, pero no, no están en el padrón. No están en la lista nominal. Si están en el padrón, si están en el padrón, por eso tiene validez su identificación, pero no están en la lista nominal de electores. Entonces, ustedes no pueden votar ni Albert Canché, ni Paula Ortiz, ni Santiago Sánchez, ni Berta Albarrán, ni nadie de ustedes puede votar porque no están en la lista nominal. No, pues, esos datos los tiene que resguardar alguien y ustedes le van a confiar el padrón a Manuel Bartlett, a Pablo Gómez, a Delfina, a Andrés Manuel, a Odan Augusto, a la Sheinbaum, a Ebrard. Ustedes les confían en el padrón. Esos partidos no les confió mi hermano, pero no les daba cuidado ni a mi Kitty de peluche. No, hombre, no les encargaba ni a la Greta, la neta, así al Chile. No, no manches. Oye, mira, Eduardo Ñañez dice, ocupo una peda con Betty, juro que la pasaremos maravillosamente. Yo opino lo mismo también, Bubá. Entonces, ahí, déjale digo a mi secretario particular. Nada más. Órale, Roberto. Sí, voy a ponerle, déjame, lo veo con el Bubá para ponerle fecha y armar el pachangón. Me parece muy bien, un saludo al Bubá. Tú no estás invitado. No, a mí me vale gorra. Vas a hacer que nuestras agendas converjan. Mejor que concuerden, ¿no? Mejor, mejor, digo, no vaya a ser la de malas. Oye, Santiago Sánchez, tu futuro exesposo, dice, ¿quién les gusta para campeón? Betty ya dijo que ella está con la France. Con la France. Y a mí me gusta Argentina para campeón, ves, boludo. Pero aquí ya barras incorregibles se manifestaron y está dividido entre Francia y Argentina, mi querido Santiago. A ti, ¿quién te gusta para campeón? Así es. Mira, Santiago también dice, cada vez están más bizarros esos tipos. Quieren armar la venta de boletos del bienestar. Están, sí, no, bueno, y ahora que ya invitó a Bad Bunny a que se cortara una flor de su bello jardín. Oye, fíjate cómo, hijos de su madre, dentro de lo que ha pasado en estos días en el territorio nacional, bueno, pues se da la muerte, bueno, se da el asesinato, por ejemplo, de un exalcalde de Tequistepec, allí en Veracruz, que fue al velorio de un cuate y lo matan ahí, un comando armado llega y lo matan. Cancelan un festival navideño en Guaymas, Sonora, por una balacera, en un festival de preescolar, güey. ¡No manches! De preescolar. Ahora, a esto se suma lo que habías dicho tú, la noticia que habíamos dado, de los siete muertos que hubo en la Sierra de Guerrero, incluyendo un menor de edad, ¿no? Sí, exactamente, así es, este, hay algo, sí, está de la chingada, o sea, la seguridad cada vez está, nos está, cada vez toca más cerquita, este, cuidémonos mucho, mi hermano, en estas épocas y en todas. Otra mala noticia, mi hermano, es que va a subir la chela, ¿no? Es, es, uy, es así, esa noticia no la quería, no te la quería dar así, tan de sopetón, porque sé que te puedes poner mal. Y, y la verdad es que no quiero que sufras ahí un síncope, este, que te vaya a dar el Tramafat, ¿no? Que te va a dar el Telele, pero efectivamente va a subir la cerveza y muchas, muchas cervezas de corte artesanal, de estas pequeñas cervecerías que, no sé bien, Betty, pero creo que si producen menos de 100 mil litros de cerveza al año, son consideradas como artesanales, pues van a tener que cerrar sus puertas, ya van a valer, Gaber, porque los insumos derivados de la pandemia y de la carestía en el vidrio, por ejemplo, y en la escasez. ¡No manches! Sí, claro, en la escasez del vidrio para hacer los envases, o, por ejemplo, en la escasez del lúpulo, uno de los dos ingredientes fundamentales, aparte de la cebada para hacer la cerveza, por la guerra de Ucrania, gran parte del lúpulo es importado de allá, bueno, pues se han incrementado muchísimo los costos de hacer cerveza. Entonces, si Grupo Modelo, fíjate, que es una de las empresas más importantes de México y del mundo a nivel de producción de cerveza, ya dobló las manitas, ¿no?, y tuvo que bajarse los pantalones para mandarle el aumento al consumidor a través de un aumento de precio de la chela, pues las pequeñas cervecerías no lo van a poder hacer así y van a desaparecer muchas de ellas. Así es que, si a usted le gusta la cerveza artesanal, cómprese unos buenos 24 de la que usted prefiera, porque seguramente muchas de esas cervecerías desafortunadamente van a tronar con la consiguiente desaparición de puestos de trabajo, ¿no? ¡Qué horror, mi hermano! O sea, y la verdad es que es un buen mercado ese de la cerveza artesanal. De hecho, yo tengo un muy buen amigo que hace su cerveza artesanal, y la verdad, qué horror que les esté pasando eso, o sea, ya no puedes tener tu propio emprendimiento, tu propio negocio, porque pues vale más. No, Betty, y aparte, no me dejarán mentir ustedes, amigas, amigos incorregibles, juntas una lana para un emprendimiento, juntas 50, 100, 200, 300, medio millón de pesos. Si tu emprendimiento no sale, ya valiste madre, porque todos tus ahorros están puestos ahí, ¿no? Sí. Entonces, es bien, la verdad es que no es fácil emprender, y qué tristeza que muchas de estas cervecerías que daban trabajo, así sea una, dos o tres o cuatro familias, ¿no? Pues van a tener que ver qué hacen, ¿no? Sí, no, aparte era una buena propuesta. Ahora, a ti no te va a afectar tanto. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú no tomas de vidrio, tú tomas lata. Y lo que está caro es el vidrio ahorita, el frasco, ¿no? Entonces, a los que tomamos caguama, a nosotros sí nos va a afectar. Híjole, qué horror. La caguama, fíjate que empeda más, Betty, porque hay que tomársela rápido, porque si no se calienta, y como es cerca del litro de cerveza, por eso te emborrachas más rápido. Sí, por eso. Te tienes que tomar rápido. Por eso es que a mí no me gustan tanto las caguamas, porque no me lo puedo tomar así como yo, a mi ritmo, ¿no? Y después ando zapeando ya todo un do. Sí, sí, sí. Y luego andas cantando el himno nacional en eructos, ¿no? En do mayor. Y la versión larga, amigas, amigos incorregibles, no crean que la que cantábamos en la primaria, ¿no? Betty se avienta todas las estrofas del himno, ¿no? Así es. Oye, dice Santiago Sánchez que él piensa que Francia va a ganar, ¿no? Berta dice, para mí el mejor jugador de fútbol es Pelé, pero le doy chance a Lío. Es que, fíjate, madre, ¡ay, madre! Es muy difícil comparar a estas figuras, porque las condiciones del juego son distintas. Las condiciones de los entrenamientos son distintas, de la competencia es distinta, de las tácticas es distinta, del propio, el propio futbolista es distinto. Tú ves, Betty, un futbolista de los años 70, eran unas bestias, ¿no? Eran tipos... Totalmente. Hormidos. Muy macizos. Unas piernotas. Son muy delgaditos. Y ahorita, sí, ahorita parecen asaltantes de constituyentes, ahí todos delgaditos, delgaditos, para correr tanto como ahora lo requiere el juego, ¿no? Pero creo, coincido con nuestra madre, que en los años... De los años 50 a los años 70 y principios de los 80, no hubo un mejor jugador. No, finales de los 70, 50, 60 y 70, no hubo mejor jugador que Edson Arantes, Don Nacimento, el rey Pelé. Oye, mi hermano, te está corrigiendo, Albert Canche. Dice, ¿qué pasó, Roberto? La caguama se pone en una tina con hielo como champán. No, Albert, tú sí eres... No, 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 no. ¿Te acuerdas que Iñaki, o Raca, allá en Acapulco, en el desaparecido señor Frogs, nos daba la champaguama? Que era una... Era una... Ah, bueno, es que tú no tomabas en ese entonces mucho. En una hielera, de esas donde ponen el champán, ahí nos ponían la caguama para que no se calentara, ¿no? Pero el chiste de la caguama, mi querido... ¿Quién dijo, Albert? ¡Albert! Es agarrarla y tomársela así de pico, hombre. Y si se puede mejor sentado en una banqueta, ¿sí? Con la pandilla ahí cotorreando, es mejor, ¿no? ¿No crees de ti? Así es, totalmente. Albert Canche, si los futbolistas de los 70 y 80 no se caían cuando los tocaban con un dedo. Así es, ya hay mucha pincheriva. O sea, este... Espérame, Jessica nos está viendo. Un beso. Un beso y un saludo, sí. Albert Canche dice, el tener culo de tres días también es de Chavo Ruco, por supuesto. Eduardo Yáñez dice, por la subida de la cerveza, que le va a dar el telé del Tramafat y aplaudir mientras... Ay, aplaudir mientras baila ser de Chavo Ruco, con esa amiga. Dice, ¿verdad que tú te... Sí, 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 dale. ¿Qué tal le viste probiendo la Coca-Cola y las papitas cuando no pudo hacer que su hijo dejara las... Dejara de comerlas. Sí, no manches. Albert, mejor el INE debería de hacer exámenes psicológicos a todos los candidatos y el que no pase, que no le permitan contender. Y de próstata también. Apoyo, apoyo. Sí, de ADN, ¿no? Porque nos podríamos llevar a harta sorpresa, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, pero fíjate, tiene mucha razón lo que dice Albert Canché en el sentido de que ahora los futbolistas, puta, le soplas tantito, se caen y haz de cuenta que les diste el patadón de sus vidas. Juegan a engañar al árbitro y eso es lo único que no me gusta de ese deporte. Por eso yo odio a Neymar, porque se caen y es unos dramas que la verdad en algunas ocasiones le han salido muy bien, pero es desastroso. Eso no se hace, Juegan. No, es de cobardes eso. Y aparte, los niños empiezan a crecer creyendo que está bien engañar a la autoridad. En este caso el árbitro, ¿no? Pero sí, es lo único que no me gusta de la actitud de muchos jugadores profesionales. Porque hay otros en el Llano Betí que qué bárbaros, ¿eh? Eso sí, se dan patadas y sí reclaman y todo, pero no se tiran como Neymar, ¿no? Oye, dice... Sí, Yolanda. La caguama en la banqueta con unos sabritones. No, mi querido Albert, te vuelves a equivocar. Es con un paquetazo. Con un paquetazo. Bueno, pero sí, los sabritones también. Te lo vamos a tomar por buena. El Bubba dice, una caguama en la banqueta de la Sipón. En la banqueta de la Sipón. Oye, mi hermano, vamos a dar esta nota para irnos con lo entretenido, con lo chistoso. Fíjense, mis hermanos, que una congresista de Perú llamada Gladys Echaís propone, en aquel bello país, como les decía, del pisco sour y de la sopita cusqueña, que trae huevito. Huevito. Pide declarar a AMLO persona non grata por apoyar a Pedro Castillo. ¡Qué pinche vergüenza, oiga! Por ser injerencista. Ajá. Por ser injerencista. Sí, esta diputada le pidió al Congreso precisamente declarar a Andrés Manuel López Metidón, metichón, chismosón, declararlo persona non grata. Entonces, ¿por qué por injerencista? Entonces, le pidieron ya a través de una nota diplomática a él, al presidente de Argentina, a Pedro en Colombia. Que dejen de mamar. Que dejen de estarse metiendo en lo que no les importa, como si no tuviéramos suficientes pedos en México, ¿sí? Y que se dedique aquí a trabajar en su país y que los deje de estar chingando. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la nota diplomática enviada. Y bueno, tal parece que Andrés es el rey Midas, pero todo lo que toca lo hace caca. Lo hace caca. Exactamente. En el apodo lleva la penitencia. Sí, hombre. Y él se lo puso solito, ¿eh? Él solito se lo puso. ¿Te acuerdas cuando dijo copucha y caca? Sí, terrible, terrible. Pues bueno, mis hermanos, vamos a ver qué pasa, si lo declaran personal, no en grande. Qué risa, sí. Aquí estoy, ¿me escuchas? Bueno, creo que mi hermano. Aquí estoy. Ah, ok, es que te trabaste. Mira, dice, dice el buba, los abritones mejor conocidos como los desmadralenguas. Sí, te queda así, así mira mi hermano. El arquitecto Rodrigo Palacios dice que el que ya sabes quién tiene manos de estómago, sí, todo lo que, manos intestinas, todo lo que toca lo hace shit, ¿no? Lo hace caquita, exactamente. Este, bueno, pasemos ya a lo interesante, a lo bonito, vamos a divertirnos y vamos a hablar, mis hermanos, porque ya ahorita se están celebrando desde el mes pasado a finales, pues una serie de festividades de las oficinas para sus trabajadores, para sus empleados. Yo estoy esperando todavía este... No, nada más de las oficinas, Beti, hay empresas... Hay que organizar una posada con los incorregibles que quieran participar, ¿no? Y hacemos un Zoom, una posada virtual. Así es. Cada quien que lleve con lo que se vaya a matar y hacemos aquí para que todos estemos conectados en Zoom echando un traguito y cotorreando un rato, ¿no? ¿Qué te parece yendo musiquita? El superlate. Estaría padre. A ver, ¿quién jala? ¿Quién jala amigos incorregibles para hacer la posada virtual? y este... A ver, Beti, no nada más las oficinas realizan convivios de fin de año. También empresas que se dedican al transporte y todo ese rollo. No, las de gobierno, mi hermano. Fíjate que yo... Fíjate que yo fui a pocas, cuando trabajé en gobierno. Yo fui a una. Fui a muy poquitas. Ahora, donde estoy trabajando, anteriormente, en fin de año hacían unos pachangones, pero era... O sea, lo hacían en el castillo de Chapultepec. ¡Ay, no mamá! Nunca me invitaste. En el Alcázar. No, pues yo iba a trabajar, no iba de invitado. No, yo sí te he invitado. Pero, pero, este, a los... Llevaban a los violines de Villafontana y llevaban, este... No, un show de peluche, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo creo que las... Los festejos de más ambiente son los que terminan, este... Con el de almacén bailando, bailando o de a cartoncito de cerveza con la de recursos sumados, sí, 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 o, este... O el de intendencia que termina con la de... Bailando con la de, este... Con la contadora. Con la contadora, sí, con la contadora, huevo. Pero, a ver, quiero que los amigos incorregibles nos digan cuáles han sido sus experiencias en este tipo de festejos, ¿no? El, por ejemplo, el buba acaba de tener su fiesta de trabajo, él está en el ramo legal, en el ramo notarial, ¿no? ¡Órale! desde ahí le roban a la gente está en el ramo notarial y vi que subió unas fotos ahí que su posada fue fifí o su reunión de fin de año fue fifí. ¿Qué das de comer, Beti? Pues mira, yo también. A ver, es que, pero es que ayer tú tuviste tu posada, bueno, tu fiestecita. Para empezar, ¿cuánta gente fue? Como 50, somos 50 y algo, fueron casi todos, fuéramos como 50, pon tú. Ok. La vez que me gustó mucho porque daban lasaña, ensaladita, unas como tortitas así, no eran canapés, eran más grandecitos, de tres que esos y no sé qué. Después, este, dieron pizza. ¿Para qué? Pues para que no, porque no había límites de bebidas. ¿Qué dieron de beber? De todo, mi hermano, querías vino tinto, vino tinto, querías vino blanco, vino blanco, querías tequila, tequila, querías mezcal, mezcal. De todo, obviamente, el vacachá, el carta blanca. El juguito de murciélago hizo su aparición. Carta blanca. Así es, así es. Y después, pizza. Y ya de torna, 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 chilaquiles, mi hermano. La verdad es que estuvo muy chingona, muy, muy chingona. Si querías gin, gin también. Yo me la pasé, baile, baile, raspando el suelo. ¿Fuiste a tirar polilla? Fui a tirar polilla, o sea, fui a el polvo, a sacudir el polvo. Exactamente. Así es, me la pasé súper chingón, salí un poco fumigada, la verdad, pero nada que lamentar. Pero responsablemente no manejaste. No manejé, me fui en el super uber. Oye, muy bien. ¿Qué tipo de música tocaron ahí en tu...? De toda. Desde pop hasta, pues, las salsas y las cumbias. ¿Fue DJ o fue grupo? Fue DJ, mi hermano. Fue DJ, pero en la oficina hay un grupo. Y el grupo tocó, se aventó unas rolitas. O sea, tus propios compañeros de trabajo tienen un grupo musical. Fíjate, el jefe lo que hace para ahorrarse el grupo ya ni la hace, hombre. Así es que, la verdad es que voy a entrar ahí a las voces. al güiro o al pandero. Sí, no, el pandero ya está ocupado. Ah, entonces al güiro. El chiqui, 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 oye, pero sabes... Espérate, yo puedo hacer el... Sí, también, pero sabes que la fiesta se va a poner buena cuando termina una canción y empiezas a escuchar el... tararara, 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 ahí dices, ya valió gorro esto, ya se va a descontrolar, ¿no? Vamos a descontrolarnos como Dios lo merece, como Dios lo manda. ¿Tocaron rock and roll? No, fíjate que no. Ay, les falló, les falló, les falló. Sí, oye, sí, este, pero bueno, como bien dices, pues bueno, nosotros, Roberto y yo, trabajamos en gobierno unos cuantos años y yo además fui a una de servicios de salud en diciembre, pero éramos miles de personas, mi hermano, del sindicato, miles y miles de personas, ahí eran, creo que taquitos, híjole, también la taquisa, mi hermano, es deliciosa, con el ponche, con piquete, algunos, algunos lo pedían, pero sin ponche. Sí, claro, así lo pide Mario Delgado, ¿no? Y Ebrard. Ay, me da un ponche, pero. La otra vez, dicen, dicen, no sé, ni me consta, que llegó Ebrard ahí a una tienda de piñatas y le dijeron, este, oye, le preguntaron, dependiente, ¿cuánto valen las piñatas? Dice, pero las grandes valen 500 con palo. Misada, me da una sin piñata, por favor. Con palo incluido. Con palo incluido. Sí, así, así mero. No mames. Mira, Santiago dice, un fenómeno que me ha tocado ver es que para este fin de año muchas empresas dejaron de hacer festejos, ni siquiera con la inercia de los dos años sin festejo. Ay, qué bueno que no, porque me dieron un paquete de cosas tan bonitas, mi hermano. Ayer, ¿qué les dieron? Brandeo. Nos dieron un mouse, una chamarra padrísima, una portalaptop, un mouse pad. Ya nomás nos falta la laptop, güey. Ya la portalaptop ya la tenemos, ¿no? Exactamente. Y este, no, es súper padre, súper padre. Yo me divertí mucho y pues nada, pues espero que sigamos con los festejos. Oye, y luego los desfiguros, porque también, también hay quien se pasa de copas. ¿Hubo desfiguros ayer en tu reunión? Ninguno, no. ¿No? No, 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 sí, sí había este, ya gente muy, pues, muy alegre, pero mi hermano, eso cualquiera nos pasa, ¿no? pero sí he tenido reuniones donde terminan vomitando, este, donde te cayéndose, ¿no? Bailando sobre las mesas. Bailando sobre las miados. Qué onda, ya, sí, O si no sabes, que se van a ir al rinconcito y, y como dices, ¿no? Con la que se deje, uah. Ay, no viste la contadora ayer, estaba con fulanito. ¿No? Así es, así es, así es. Y este, y fíjate que mi fiesta de ayer fue temática de Las Vegas, entonces pusieron como un mini casino, era puro blackjack, nos daban dinerito, padrísimo, y tenías que ir disfrazado de temática de Las Vegas. Yo iba disfrazada, iba a ir disfrazada de Alan, este güey de The Hangover. Ajá, ajá, de qué pasó anoche, ¿no? Algo así. Ajá, qué pasó, sí, pero se me complicó el, el, el canguro, donde trae el bebé, dije no a la chingada, y pues me fui de lo que, de lo que últimamente me ha sacado de pedos, pues de novia mi hermano. Otra vez, de novia de Las Vegas. De novia de Las Vegas, nada más me puse el velo, me puse la liga, fui a comprar un ramo, me puse un anillo de bisutería, una, ya sabes, un pinche diamantote, y me lancé, y todo el mundo decían que mi disfraz era el mejor. Ahí, este, de esas novias que van al, al strip, y se casan en White, en Whitechapel, The White Little Chapel, The White Little Chapel, y te casa ahí Elvis Presley, junto con Marily Morru, pero aparte, hay güeyes que van, se casan allá, y piensan que es cotorreo, pero no, o sea, son, son, son jueces, son ministros ahí. ¿verdad? Sí, no, no, no vayan a hacer esa pendejada, dice, casar a Las Vegas de cotorreo, eh, porque si se las aplican. de la boda de Las Vegas, es que si te casas en Las Vegas, a los determinados días después, tienes que ratificar el matrimonio, justamente por estas mamadas. No, previendo que no hayas hecho una pendejada, cuando estabas hasta el, tu madre, ¿no? Hasta el dedo, así es. Dice Jorjito Almaguer, una vez fue un partido de fútbol de mujeres, mi respeto es para el juego, una jugadora la tumbaron, quedó tirada, y llegó una compañera y le dijo, ¿qué? ¿Eres hombre para que te quedes ahí tirada? No, tú levántate y a seguir jugando, qué razón tiene, ¿no? Este, también Santiago Sánchez dice, no se hable más, hasta presencial, la posada incorregible, la semana que entra, andaré por allá, muy bien, recuérdate acá. Oye, mira, me alcancé, qué cagado, dice, como cuando el otro día de la posada, te dicen todo lo que hiciste, y no te acuerdas de nada, y de repente te hablan de RH, no más, dice. Sí, y te dan las gracias, ¿no? Oye, gracias por participar, ¿no? Así es, Alfred Mendoza dice, el grupo de borrachos, sí, la verdad es que, yo me la pasé, híjole, me divertí mucho, este, estuve ahí platicando con algunos compañeros, chingón, 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 lástima que nada más hay una. Sí, una al año, ¿no? Así es. Pero bueno, este, así, así los festejan, si van a festejar, cuídense mucho, por favor, no manejen, si van a ponerse hasta el dedo, no manejen. No manejen, mis hermanos, porque, al menos en la Ciudad de México, no sé si en otros estados, pero no lo dudo ni tantito, está el operativo del alcoholímetro. Me parece perfecto, ¿eh? A todas horas está el alcoholímetro, y aleatorio, ¿no? Entonces, te van parando, y bueno, no, evitemos pasar estas fiestas en el taret, taret. Correcto. Sí, no se arriesguen, no se arriesguen, amigos, pónganse como quieran, pónganse como arañas pisadas, nada más no manejen, ¿no? Y este, y qué bueno, qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México tenga el programa de, conduce sin alcohol, así se llama, de forma permanente ahorita, este, está muy bien, la verdad, salva muchas vidas eso, aunque a algunos no les guste, este, pero salva muchas vidas, ¿no? Y que ya se hizo extensivo a las motocicletas también, ¿eh? Qué padre, aparte mi hermano, siempre va a salir mucho más barato, mucho más barato pedir tu Uber, este, porque miren, si te cachas el alcohol, mientras la multa, el arrastre de tu coche, los puntos de tu licencia, los puntos de tu licencia, este, si, si vas a salir en parado, pues le tienes que contratar un abogado, este, etcétera, 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 etcétera. Ahora, eso, cuando felizmente no pasa nada, pero si como un día, como a mí me pasó, que me fui a estampar por pinche borracha, uy, me salió carísimo el chistecito, aunque, aunque fue una muy buena llamada de atención de Dios, pero sale carísimo, mis hermanos, mejor. Y sobre todo, hay cuestiones que ya uno no puede arreglar, ni con dinero, ni con abogado, ni nada, ¿no? Exactamente. Cuídense mucho, cuídense mucho, este, ya empiezan las posadas el día de hoy, ¿no? Estamos en el cuarto día del Maratón Guadalupe Reyes, para aquellos atletas del vidrio, del frasco, este, cuídense mucho, de alto rendimiento. Oye, ¿te acuerdas cuando nos aventábamos el Maratón, pero Reyes Guadalupe? Sí, al revés, ¿no? No chupábamos en estos días, pero qué tal todo el año. Oye, este, Alfred, Jorge Magalí, ¿se van a hacer el programa el lunes? Sí, ¿por qué no lo haríamos? ¿O cómo? Pues sí, 16, 17, 18, 19 de diciembre, sí, el lunes nos vemos aquí, ¿cómo no? Sí, no espanten, no, sí, nosotros aquí nos vemos, ya sabes, como siempre. Oye, mi hermano, pues ya se nos fue. Ya se nos fue la hora. Así es. Ya se nos fue la hora, este, muchas gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy, este viernes con nosotros, les mandamos un abrazo, cuídense mucho, muchas gracias por la producción, Betty, te mando un saludo, tú también cuídate mucho, y nos vemos el lunes con la tremenda Jimena Feroz, y a ver qué sorpresa nos tiene. Mientras tanto, ya sabe, cuídese, y si chupa, invite. ¡Nos vemos Betty! Adiós, queridos hermanos sin correr la vez, nos vemos el lunes, adiós.